¡Mis niños! ¡Semana 4 de seguimiento a los precandidatos a la gobernatura! En Matamoros Américo recibió a su dirigente nacional. Antes se reunió con sus colegas los matazanos y anduvo por Vallehermoso, donde se dejó querer por la militancia. ¡El lojón que casi los mata a todos de aburrimiento! ¡Hijo que lo de Rojas y Azurán no es otra cosa más que las patadas de ahogado de un régimen que ya se va! Y le recordó a la chichincle de Monreal que aquí Morena ya definió a su candidato. Nuestro precandidato único es el médico Guillermo y él se convertirá en el candidato de los partidos aliados a la gobernatura de Panamoros. Por su parte el truco anduvo en Tampico y Ciudad Madero. Los militantes del PAN PRI PRD siguen haciendo acuerdos con el hombre que dice no le apuesta al apellido sino al trabajo. En Tula y toda esa zona sostuvo encuentros cara a cara con líderes de los tres partidos. Y antes en Soto la Marina se dio un hecho inesperado. El alcalde de Morena explicó en un video por qué su apoyo y el de su familia serán para ver a seguir. Me preguntan que si mi padre apoya el truco. Él está agradecido porque fue el único que lo ayudó. El que sigue viento en pompa es Arturo. Ahora hasta con los reporteros se pelea. Le gustan las preguntas a modo. Ah, pero nomás empiezan las que le incomodan. Y un chingón manda que los corran a todos. No es para que vengan a correr, no. Si quiere lucir corriendo a la prensa y diciendo ya sácalo. Porque no era un nada más amigo. Éramos varios compañeros que estábamos en la entrevista. En Las Rápidas Nuevoladeros se convirtió en el primer municipio de Tamaulipas en contar con un robot para ver exactamente el estado en que se encuentran las tuberías de drenaje y pluviales. El guali le dicen. Y en esas estaban explicando que esto va a ayudar a acabar con los socavones. ¿Cuándo a la presidenta? ¿Ahorita se pueden poner a trabajar? Le agarró una risa, pero de aquellas. Todo lo que... Pero es que oiga, uno quiere ser serio y se aparece así nomás de repente el regidor vestido de Ludovico Peluche. Así pues, ¿cómo era? ¡Ay, Victoria! A Lalo le hackearon el Telegram. Así que todos los que recibieron mensajes que sé que les iban a aumentar el convenio, ni se emocionen. Lo que sí parece va en aumento son los robos y asaltos. Gatán dice que hay también una campaña en su contra con llamadas de extorsión. Sí, se han incrementado las llamadas de extorsión. Es una guerra sucia que están haciendo en contra de nosotros. Para los rumbos de la Casa de la Risa, diputados de Morena eliminaron la renovación de la licencia. Certuche presumió un exhorto al gobierno del Estado para que regule a los operadores del transporte público. De lo que los choferes y concesionarios tienen que pagar y a quién le tienen que pagar, no dijo nada. Marte, convertido en todo un influencer, ahora da consejos de cómo hacer campañas. ¡Pidió a no sé quién lo vea que no le hagan caso a Ronjas! ¿Al que esto llamó? ¿Mercenario? ¿Cómo le dijo? ¿Mercenario? Uy. Sabemos cómo eres. Un mercenario de la política. Un mercenario de la política. Lo que sí se la bañó fue Yalil. Oiga, ¿qué le importa la vida íntima de las personas? El incremento del aceite, el incremento del arroz, el incremento del frijol, tortilla maestra. Tortilla maestra. ¡Y alguien hable con la ruca! ¿No puede andar haciendo eso? ¿Tan rico que es el tamal? ¡Veame, hijo! ¿Por qué lloras? ¿Y? ¡Quieres zapales! Es la comida preferida de ya saben quién. Miren, este es de Chiquilín. Y de esos lleva tres años dándonos diario. Y este es un chanchanito. ¡Gracias!